La frontera por el lado del Carrizal en la provincia de Elías Piña fue cerrada este martes por un empresario haitiano que reclama la devolución de 157 mil dólares que supuestamente le fueron retenidos por la dirección de aduanas. Sandy Familia, en directo con esta información, Sandy, buenas tardes, coméntanos. Gracias, buenas tardes. La situación provocó tensión en esta frontera entre comerciantes haitianos, quienes criticaron la acción de un empresario de su país que decidió por segunda vez bloquear con un camión la puerta fronteriza que divide Haití y la República Dominicana. El colector, mira ahí mismo, se habla conmigo, dice, a resolver ese problema, iba a traer mi dinero todavía, nunca me dice nada, dice, no, el dinero no parece, ahora ya no sé nada, eso, acá, dame mi cuarto, yo abrí eso. El conflicto se generó debido a la incautación por parte de las autoridades aduanales, la suma de 157 mil dólares que según el empresario iban a ser utilizados para comprar mercancías en territorio dominicano. Todas las mercancías de ferretería. Por la situación, cientos de haitianos permanecen varados de aquel lado, mientras que los comerciantes dominicanos sufren las consecuencias. Porque de aquí, esta es la zona franca de nosotros, del pueblo y de los pueblos vecinos. Nosotros queremos que ese problema se resuelva, al presidente Luis Abinadel y al director de aduana, que resuelva ese problema, porque nosotros lo que estamos es perdiendo dinero aquí. Si siguen así, entonces mejor cerrar la frontera por completo, porque en realidad si un comerciante ya no viene a comprar para acá, va a venir con dinero, va a venir con la mano vacía. Desde muy temprano, la zona permanece militarizada, mientras que el comercio fue prácticamente nulo en esta zona fronteriza, El Carrizal. Y de mi parte, esa es la información desde la provincia de Elías Piña. Ahora vuelvo al estudio. Buenas tardes.